Con mucho sabor Es verdad porque la parranda es buena con música y con ron Ay porque estas de borrachon, porque estas de borrachon Porque tengo mucha plata, porque tengo mucha plata Ay porque estas de borrachon, porque estas de borrachon Porque tengo mucha plata, porque tengo mucha plata Si no tiene que gastarla regáleme un saxofón, si no tiene que gastarla regáleme un saxofón. Se compra un bajo, una guitarra, una trompeta, un bomba, si no que no hay trombón. Es verdad porque la parranda es buena con música y con ron. Bueno, y ahora viene el trombón de trombón, dale trombón. ¡Suscríbete al canal!